Hola, mi nombre es Claudia Rivera. Yo les quiero conversar sobre las implicaciones que tienen las decisiones de nuestro consumo con respecto al sistema alimentario que está alrededor nuestro. El consumo es el poder que nosotros tenemos para decidir cuándo, cómo, qué y dónde comprar nuestros alimentos. A través de él tenemos la posibilidad de beneficiar el paisaje en donde nos encontramos o el paisaje que está cercano a quienes están produciendo alrededor. ¿Por qué digo esto? Porque de una manera muy sencilla nuestras selecciones y preferencias alimentarias pueden o no contribuir a que la pequeña producción pueda encontrar las herramientas para cuidar el ambiente donde se encuentra y además de ello producir alimentos saludables. Al nosotros decidir comprar a través de la pequeña producción o a través de espacios donde se fomenta el comercio justo, responsable y solidario, lo que logramos es incluir sobre el sistema alimentario y comenzar a reconfigurar un espacio en donde la relación entre quien produce y quien consume se convierte en algo más cercano. Ahora más que nunca tenemos la urgencia de pensar en estas formas de contacto con el otro a fin de apoyarnos para generar una economía distinta a la que hemos venido generando. Los sistemas alimentarios locales son sistemas que nos permiten encontrar los sectores, las distintas opciones, las diversidades que existen en nuestro territorio para consumir productos que de alguna manera benefician tanto al productor, al consumidor y al medio ambiente. ¿Por qué el paisaje, el medio ambiente, por qué lo que nos rodea es tan importante en nuestra decisión de consumo? Al nosotros fomentar espacios de comercialización que en contacto con nuestra decisión de consumidor logren transmitir al productor que están bien hechas las prácticas que él está trabajando duramente, como por ejemplo la diversificación de cultivos, la introducción de cercas vivas, la construcción de espacios de diseño en donde se respete la natural forma de restauración de la naturaleza, significa y le damos señales para que su trabajo siga.